El cáncer de colon puede prevenirse, es por eso que te damos los siguientes consejos. Modera el consumo de carnes rojas, asimismo de carnes procesadas, ya que estudios demuestran la estrecha relación entre estos alimentos y el cáncer de colon. Mantén una dieta baja en grasas, evita las frituras y prefiere alimentos naturales ricos en fibra como frutas y vegetales. Realiza actividad física, de forma que evitas el sobrepeso y la obesidad, factores que te hacen propenso a padecer de esta enfermedad. Recuerda que si presentas algún síntoma relacionado con el cáncer de colon, debes consultar con un médico especialista.